Primera parte de los discursos entonces al finalizar la movilización en el veredón. Queremos volver a agradecer a la Ciudad de Azul, a los compañeros de las organizaciones sociales, de los distintos sindicatos que están acá presentes diciéndole no a Mauricio Macri, no al cierre de Fana Azul, no al ajuste contra la Casa de Trabajadora. Acá hay responsables políticos y no pueden hacerse los otros, los disimulados. Acá tenemos un gobierno municipal, tenemos al Intendente Bertelli, a la Gobernadora Vidal, que es la gran ausente de esta película. Para que escuche, señora Gobernadora, para que abren bien los oídos, desde acá, de este pueblo de Azul, le estamos diciendo que no se hagan los sordos, ni sordos ni distraídos. Acá lo que hay son todos cómplices, son todos cómplices de que nos quieren ver en la calle y cada vez aplicando más ajustes. A todos. Acá tenemos compañeros de distintos sindicatos, distintas organizaciones sociales. Queremos agradecer por estos dos días de corte, de ruta que nos han acompañado. Queremos pedir las disculpas a quienes hemos molestado, pero nosotros también estamos molestos porque perdimos el trabajo. Así que agradecerle y por favor, acompáñennos. Mi voz es la voz de todos, es la voz de todos los que estamos acá presentes. Tratamos de unificar un solo criterio y que sea el de que necesitamos trabajar para poder sobrevivir. No queremos que nos donen ni que nos den planes sociales, así como los compañeros de los movimientos sociales nos decían el otro día, nos regalaron 8.000 kilos de alimento para que podamos pasar la situación de crisis que estamos atravesando. Gracias a la 1 de mayo. Agradecemos también la solidaridad de toda la gente de Azul y gente de varios lados que han venido también a hacernos y acercarnos alimento, porque la verdad que pasamos de ser asalariados a ser indigentes en un mes. Ya ni siquiera pobres porque ni sueldo tenemos. Esto nos duele mucho y nos duele estar tirados en la calle y acampando acá en la municipalidad ante la complicidad de todo el arco político. Que lo único que hace es ser obsecuente acá el gobierno local, es obsecuente el gobierno provincial y nacional y lo que quiere es que haya cada vez más espacios donde los poderosos sean cada vez más poderosos y los pobres seamos cada vez más. Sí, es un traidor. Mirá que distinto somos, ustedes están escondidos, nosotros tocando el bongo. Vos sos un bendito, vos sos un traidor, si a vos no te bajas, vos te trajo yo. Bueno, quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros, mis compañeras fabricueras, las quiero. Al nombre de todas las mamás, de todas las familiares, de los chicos, les queremos decir muchísimas gracias por el acompañamiento y basta de despidos, por favor. Queremos trabajar, tenemos que tener una ciudad con trabajo. Al pueblo le quiero agradecer, principalmente a las mujeres que somos. Hemos puesto todo en la ruta, hemos enfrentado y acá estamos, para seguir luchando con nuestra fábrica.